Señor y Rey de todos los cielos, Tú que eres quien todo lo sabe y quien puede intervenir por nosotros, quiero darte las gracias por permitirme amarte. Gracias por permitirme vivir y dejarme despertar cada día sano y salvo, en este día tan especial que se encuentra justo a mitad de toda la semana. Deseo agradecerte por todas las bendiciones de esta semana, todo ha salido como lo he esperado, gracias por siempre cumplir lo que te pido, quiero que estés a mi lado a todo momento. Quiero pedirte mi Dios que me seas Tú quien me ilumina y guía, enséñame siempre el camino de la verdad y no el de la mentira, no permitas que las tentaciones me ganen. Tampoco que malos sentimientos se metan a mi corazón, quiero pedirte que saques los malos pensamientos y en cambio me enseñes a amar como Tú lo haces. Señor Todopoderoso, también quiero pedirte que bendigas con Tu poder celestial los días que restan de esta semana. Haz que el fin de semana sea de descanso y permíteme recuperar cada una de las energías que he agotado. Permíteme descansar cada parte de mi cuerpo y protégeme mientras lo hago. No permitas que mientras esté vulnerable, la maldad se vaya a acercar a mí y pueda causarme daño. Sé que no soy perfecto, pero también sé que con Tu gracia puedo ser mejor persona. Señor, quiero pedirte que me protejas a mí, que protejas a mis familiares, amigos y seres queridos. Durante estos días hay personas de malos sentimientos que solamente desean causar daño, pero ilumina sus corazones y no permitas que lastimen a otros. Enseñales la importancia de Tu amor, permanece siempre junto a nosotros. Edúcanos y dótanos de mucha sabiduría y conocimiento. Danos Tu bendición e intercede por nosotros cuando más te necesitamos. Amén.